Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, partido dramático en La Paz entre Bolivia y Chile. Los chilenos sueñan con Qatar, el inicio del juego no fue el mejor, la cancha no ayudaba el clima, estaba realmente malísimo en La Paz. Sin embargo, Chile sacó adelante el partido y sueña con Qatar. Amigos, estamos trayendo los datos de este partido, tabla de posiciones y lo que dice la prensa internacional acerca de este compromiso. Chile sueña porque ahora está en repechaje por ahora. Bueno amigos, antes de ir con la reacción y que ya en los principales diarios deportivos de Sudamérica, vemos que Chile, señores, así es, Chile está en este momento, amigos, en repechaje, clasificado directo al Mundial. Eso sí, no se ha jugado la fecha, apenas esto arranca. Bolivia se despide el día de hoy, lastimosamente, así es, Bolivia le dice chao a Qatar. Igual ya está casi eliminado como Chile, así que bueno, Chile ahora la tendrá que ganar en la próxima jornada a Brasil. Increíble, a Brasil en Brasil y a Uruguay en Chile. Esa es la fecha para Chile, casi imposible, pero bueno, vemos que Chile en este momento está en repechaje. Así que amigos, esto dice la prensa. Y esto dicen en Argentina, que se prepara para el juego con Colombia. Chile le ganó 3-2 en la altura de La Paz y sigue con vida con un Alexis Sánchez excepcional. La Roja vence a Bolivia y se pone quinta a las preras de los resultados entre Uruguay y Colombia. Si eres chileno, coméntame si sueñas con la clasificación de La Roja. Continuamos en Argentina, otro deero importante de TIC Sports. Chile le ganó a Bolivia en la Paz por las eliminatorias sudamericanas y se ilusiona con el Mundial de Qatar. La Roja se recuperó de la derrota con Argentina y se impuso 3-2 ante La Verde en el estadio Hernando Siles. Y sueñas con clasificar a la Copa del Mundo. Eso dicen en Argentina. Y esa es la portada del diario El Deber en Bolivia. Así es, la hinchada boliviana que sabe que ya no va a poder ir a Qatar ni el repechaje. Dice, el partido según el estadio Hernando Siles ganó a La Roja con goles de Alexis Sánchez. La Verde anotó mediante Mar Enoa. Por cierto amigos, mala noticia. Mejor dicho, buenas noticias para Colombia. Si es que ganan con Argentina. Es que el próximo partido que juega Colombia-Argentina en Barranquilla, Bolivia no jugará su goleador. Moreno Martins porque sufrió una tarjeta amarilla y ya tenía acumulación. Y me despido amigos con el diario La Opinión de Bolivia. Así es, La Opinión dice eso. Y esta es la portada del diario La Opinión. Bolivia decepciona frente a Chile y se queda sin posibilidades de ir al Mundial. Bolivia, cero posibilidades. Amigos, like, comenta, suscríbete de nuevo. Nos vemos en un nuevo video de fútbol total. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!